Ya han sido 16 años de éxitos los vividos por este grupo de jóvenes talentosos quienes vienen trabajando constantemente, regalando música, sentimientos y diversión a todo el público que siempre los ha seguido y apoyado. Primero cumplieron sus sueños Bacanos al lanzar al mercado su primera producción musical, la cual lleva ese mismo nombre. Para Bacanos fue un sueño hecho realidad lanzar la primera producción Sueños Bacanos, ya que estuvimos trabajando por ocho años en la búsqueda de un sonido, en la búsqueda de un sueño. Sueños Bacanos fue una de las producciones más importantes a nivel nacional porque creo que es una de las que le da esa fuerza, este talento nacional juvenil que salió de repente, fue una ola que invadió toda Venezuela y también parte del exterior. Se dio a conocer lo que fue el tema sin querer, que fue el tema punta de lanza, así es decir, que voy a conocer a Bacanos tanto a nivel regional como a nivel nacional como fuera del país. Tres años después graban Baila pa' mí, una de las producciones discográficas más emblemáticas e importantes, tanto para Bacanos como para la historia musical del país, obteniendo disco de platino por ventas en ambas producciones. Ya siguiendo más adelante lo que fue la segunda producción de nuestra discografía, Baila pa' mí, fue un disco ya un poco buscando la esencia del sonido bacano, fue un disco más maduro en cuanto a nivel musical como personal. Con mis sueños bacanos fue nuestra tarjeta de presentación, bueno el público, nuestra fanaticada ya esperaba la nueva producción y esperaba algo mejor de Bacanos, lo cual fue todo un éxito porque fue ya conseguir la esencia de Bacanos, de nuestro ambiente musical. Nos hizo sentir que sí había, que sí había posibilidades de más allá de las fronteras de Venezuela. Recientemente, con una gran responsabilidad y en la mira de superar las expectativas de sus seguidores, Bacanos lanza y promociona su tercera placa discográfica, Solo Contigo. Solo Contigo El éxito de esta producción ha hecho que Bacanos afiance su internacionalización visitando de nuevo países como Colombia, Ecuador, Perú, México, Panamá y los Estados Unidos. Solo Contigo Solo Contigo es un disco para Bacanos de madurez, creo que maduramos ese ritmo que tanto estábamos buscando. Una fusión tropical bastante interesante, bastante comercial, de la cual no olvidamos nuestras raíces con que comenzó musicalmente Bacanos. El mismo nombre lo dice, Solo Contigo, Solo con el pueblo, Solo con el público, Solo por ellos trabajamos nosotros. Fue esta tercera producción la que consiguió Bacanos lo que es su sonido, su esencia. Con cada sencillo que lanzan, logran llegar a los corazones alegres y sensibles de su público en Latinoamérica y Estados Unidos, alcanzando y manteniéndose siempre en los primeros lugares en los canales y vistas radiales de varias ciudades en Venezuela y fuera de ella. Y a la vez, siendo los primeros en amenizar todo tipo de fiestas y celebraciones sociales e institucionales para todos los gustos y públicos. Personalmente hablando, una experiencia muy bonita cuando de pronto vas en la calle, vas en tu carro y vas cambiando el dial y escuchas el tema varias veces en el día. Y de pronto también cuando estás acostado en tu cama, pasando los canales y ves que en los canales internacionales de video están pasando varias veces tu propuesta. De verdad es bastante reconfortante para uno como artista. Hoy en día, Bacanos trabaja fuertemente en la búsqueda de nuevas metas para mantenerse como uno de los artistas más importantes en el mundo musical latino. 16 años de búsqueda, 16 años de sueño, 16 años de metas cumplidas. De terminar de demostrarle a las personas que creen que no podemos, que sí podemos estar ahí. Ya al tener la consolidación de Bacanos acá en Venezuela, es afianzarse, es buscar fuera del país. Y seguimos trabajando, evolucionando con la música y dándole a conocer a nuestra fanaticada el sonido Bacanos, que es lo que estamos buscando, nuestra propia esencia. Bacanos. ¿Alguien que me diga Leile?